Ando sin velocidad, no tan lejos, no la caja en mi ciudad No me mecanismo, vuelve a trabajar Sin sentir el peso y sin sentir la cabedad Yo no estoy, no tengo la crisis Yo no estoy, no tengo miedo Yo no, no, no tengo la crisis Yo no estoy, no siento desconfiado No hay más y conlleado No me dan, no tengo nada, la ocasión Me hace triste sin moverme disparado Sin sentir que tu libro está soñado No hay más y conlleado Sin sentir que tu libro está soñado No hay más y conlleado 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 No hay más para no dormir Me hago la cabeza y del que vas a decir Sin perder las ganas y la aceptación En الله sin Transferi No significa que tu libro está soñado Y hoy me voy De mi vida entre putting Ya estoy, un reino cancionero y algo y pronto Todo lo que falta es porque yo no estoy Y yo siempre te estoy, amigo Y yo siempre te estoy, amigo No te preocupa de la ocasión Pero se diste sin un gran disparo Siempre y mi bien es más allá No te preocupa de la ocasión Y yo siempre te estoy, amigo Todo era perfecto para la ocasión Pero si es mi signo, hábame disparo Y así te diré que no estás a mi lado No me raga el mundo, nabé la pasión Pero si es mi signo, hábame disparo Y así te diré que no estás a mi lado Te estaré, te estaré Te estaré, te estaré, te estaré Oh, 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 what it?